Saludos, saludos, ¿cómo están? Chema Garrido y Jesús Bernal aquí de este lado para platicar con todos ustedes de lo último con respecto al equipo de las Chivas porque falta un mes para que termine el torneo, Chema de igual nosotros comenzamos a hablar de, bueno, ¿qué necesitaría? ¿dónde habría que buscar? y toda esta situación, pero ya hay algunos sitios web que en este caso fue el diario AS no sé si en su columna de trascendidos o en qué parte, pero el diario AS hablaba de que Chivas tendría en la órbita a Jesús Gallardo y a Jordan Carrillo, entonces yo creo que con esto, oficialmente comienza la época de rumores en el equipo de las Chivas. ¿Cómo andas, Chema? ¿Cómo estás, Chuy? Qué gusto saludarte, muy buen día un abrazo para ti y para toda nuestra gente en Legión Tapatía oficialmente arranca el tema de rumores y fichajes ¿no? En Chivas rumores y fichajes en Chivas ya comenzó, no es para menos estamos a un mes de que termine el torneo seguramente no tengo la menor duda que Fernando Hierro otra vez ya empezó a levantar el teléfono sabemos que el tipo hace bien su trabajo en esos en esos temas a lo mejor puede que ni fiche yo no creo yo creería que por lo menos traerían a uno tú qué crees que que si haya o que independientemente de que si va a entrar lana por Amazon que si va a haber esto que si van a haber ventas que si hay dinero o no Chivas estrictamente en lo deportivo Chuy se necesitan refuerzos hoy para alguna posición en concreto ¿tú lo ves? yo creo que sí dos o sea yo veo dos insisto en ese que pueda ser la competencia del oso sí en la contención para mí sigue haciendo falta ese elemento y y es que o sea yo he hablado por ejemplo del central pero entiendo que a lo mejor el proyecto de la directiva es otro ¿no? o sea no es traer al cachorro Montes ni a Johan Vásquez hoy por ejemplo o sea lo de Jesús Gallardo pues tampoco creo que el objetivo de la directiva sea ese porque hubo un momento que lo pudieron traer gratis con Fernando Hierro y pues no llegó gratis hoy le tienes que pagar a Monterrey entonces yo pensaría que habría que ir por ese contención que le haga que le haga competencia al oso y por un jugador de cualquier posición que te haga mejor o sea ok ok ¿a qué me refiero? en cualquier zona en cualquier línea traer a alguien que te haga mejor hoy por ejemplo Chivas en su medio campo no tiene un solo seleccionado entonces bueno si traes un mediocampista de selección que se adapte mejoras como extremos este pues nada más tienes al varado entonces si logras conseguir un extremo mejor que lo que tienes adelante de los nueve ni hablo Chema porque pues ahí no hay Chivas tiene cinco este de eso no y en una vez hasta se desprenden de alguno si 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 ya será otro video ya es otro otro video y otro día este pero hay algo y ah ya traes carnita no todavía no por eso digo que otro día ok ok todavía no todavía no y y pues la central no la lateral o sea es encontrar esa posición donde puede ser alguien que te haga mejor yo yo iría por esos dos la pelea directa con el oso y un jugador que te haga mejor un jugador que te haga mejor si estoy de acuerdo pero yo tendría yo quisiera ser más preciso que te haga mejor en medio campo en la creación y es que es volver a un punto de partida es se vuelve como como un círculo vicioso o como el circulito este del meme ok pero a quien es decir un mediocampista que te haga mejor hoy en el fútbol mexicano la verdad es que pensar en alguno en concreto te diría Chiquito Sánchez ese es uno que te hace mejor y no va a pasar aquí lo dijimos una vez tú lo dijiste hubo una oferta del fútbol francés y así la agarró Pachuca no aquí lo van a querer andar vendiendo en 15 millones de dólares para que se los pague la América Tigres o Monterrey no pero por ejemplo este en los mismos rumores del diario AS que ponían a Jesús Gallardo bueno pues Jesús Gallardo te hace mejor si es mejor que los laterales izquierdos que tiene que tiene Chivas luego ahí ya entra el tema de lo que busca la directiva no Jordan Carrillo que salía también en este rumor pues sí si te hace mejor porque es mejor que la mayoría de los extremos que tienes y entra dentro del espectro de los sub 23 que le gusta fichar a Fernando Hierro además no entonces va por ahí fíjate que yo pensaría Chema en tres jugadores o sea dos del mercado y uno de estos que se trae cada semestre Fernando Hierro de doble nacionalidad a ver no 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 o sea nada más lo digo así al aire ya trajo a Wally ya trajo a Cowell pues por ahí se va a sacar otro que se encuentre por ahí interesante y lo va a traer estaba viendo que hay un chico que se llama Richie Ledesma en el PCB o Richard Ledesma ok que casi no juega es México americano por ahí es Ricardo Pepi no creo porque si lleva sus siete goles en la ERI que digo para las ligas europeas no es que por hacer siete goles en la ERI ya vayas a brincar a otro lugar pero pues si eres importante para el PCB entonces no no vería todavía tan viable a Ricardo Pepi pero ahí está no por ahora pero ahí está ese Richard Ledesma que mira pues en una de esas se lo prestó el PCB al New York City pues por qué no pensar que se lo puede prestar a Chivas con una buena opción y ahora que tiene esa posibilidad ese mercado habría que empezar a ver videos no y no es por aquí no le estamos pegando ni a la de qué juega a Richie Ledesma mira ahorita te saco la ficha hay que ser muy muy claros porque sobre todo así como que la prensa old school están promoviendo perdón wey o sea hoy ya tienen todo visto o sea antes sí allá en los ochentas en los noventas que no había internet pues sí esto sería promover un jugador te la paso Chuy hasta la época sabes a cuál fue el último jugador que la prensa lo puso en un nivel de selección a quién nos vamos a ir muy atrás Nery Castillo no lo tenían ni visto ándale ándale eso eso pero hoy con las tecnologías que hay tú crees que no lo tienen ahí en una carpeta ya puedes filtrar hasta por nacionalidad Chema o sea por dios aquí está mira es Richard Ledesma tiene 23 años es de Phoenix Arizona mide 1.74 juega de medio ofensivo entonces yo creo que pues si si se va Lalo Torres y todo eso que se anda diciendo pues mira yo no lo vería mal a Richie Ledesma el PSV se lo prestó para la temporada 2023 al New York City acaba de regresar en el mes de diciembre y pues como regresó en diciembre no ha jugado un solo partido en PSV por eso digo yo apostaría por dos del mercado nacional y uno de esos que luego ahí se puede sacar Fernando Hierro por la mano suena bastante bien Chuy yo digo se me hace que ya estás listo para dar el salto a ser scout no cual no pues nada más es y de hecho ni siquiera salió de mí hubo un este una persona que me lo puso en un comentario y en el PSV están Pepi y Richard Ledesma y pues ya pues empecé a ver bueno a Pepi ya lo conocía pero a Ledesma no y ya empecé a ver y dije ah pues por las características que es pinta por qué no exactamente por qué no exacto ¿cuántos años dijiste que me dices que tiene 23 o sea se lo puede traer fijado todavía a la sub 23 o al tapatío como como lo pensaban en un momento con Cowell en caso de que no diera ¿no? exacto que por suerte dio sí dio y se quedó en primer equipo pero si no es de ya lo compré pues ahí está para que se acabe de formar de formar allá mira lo representa la empresa que trae a Camavinga a Grealish trae a Conaté traen a si traen si la empresa trabaja con Camavinga entonces algún contacto con el Real Madrid tiene entonces Fernando Hierro es más fácil que les pueda llegar sí 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 pero bueno digo no estoy diciendo que Fernando Hierro no 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 es una mera suposición es una suposición de un jugador que son de estos que le gustan a Hierro también ¿no? jóvenes hay medio desconocidos entonces pues bueno veremos si en una de esas ¿por qué no? vamos a ver capaz si le atinamos ¿no? gracias Chema que estés muy bien buen día chulo y un saludo para toda la gente esto fue la gente apatía nos encontramos en la próxima bye